Continuamos con más de los corridos, se llama Chalito, soy de mi tierra, con legal Sinaloa, soy de compañero Un, dos, tres, un, dos, tres 21 hotel y Chalito, le tocó la mala suerte Cuenta que de muchachito, le encantaba tronar cuentes Que al poco a tiempo no eran de juguete La capital no dormía, si andaba en plebe despierto Firochará, tentaría, y alto no fue en elemento Sal igualito, igualito que un viejo Al estilo de aquel hombre, sentado en una llenera Cuando lo traes, se la sabe, cuál es la opción Que te queda, parle hasta que tope Y sea lo que Dios quiera Lame radios y frecuencias, eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias, sabía donde me metía Siento vivir, muy recio la vida La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño La última yo se las cuento, no respondieron mis brazos Y cae a la tierra donde hay un descanso Todo lo que diga sobra, al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva una historia, que haga del roño la raza No hay nada como la familia y la casa A ver estilo, compañero Así es, compañero Y esto es puro twist Me quedamos No hay nada como la familia y la familia y la familia